Al amparo del Señor de la Piedad, estos hombres son los guardianes de una tradición que se niega a morir en Michoacán. Esta cooperativa llegó a tener hasta 70 artesanos y ahorita somos 12. Los pocos que quedan tienen más de 80 años. Su vista está cansada, casi han perdido el sentido del oído. Pero sus manos y pies tejen con vitalidad los rebozos más finos de la región. Es una artesanía en peligro, en peligro de extinción, pero la gente no lo dejamos. La enseñanza del rebozo ha sido de padre a hijo. Y de la mano de sus hijos, ellos se sumaron a un enorme proyecto, crear el rebozo más grande del mundo, usando la artisela, una fibra importada de España como materia prima, y la técnica del jaspe como base de lechura. Lo primero fue construir el telar más grande del mundo, que mide más de 8 metros, y teñir más de 30 mil hilos. Los colores se escogieron a base de lo que viene siendo el equipo de la piedad, el equipo de los reboceros de la piedad. Este es amarillo con azul rey. Colores que empezaron a tejerse en agosto del año pasado. Después de seis meses quedó listo el cuerpo del rebozo. Pero ahí no terminó el trabajo, porque seis empuntadoras dieron el toque final para hacer hermosas figuras. Así que con todo y barbas, el rebozo mide más de 25 metros de largo por más de 7 metros de ancho. Nos hizo llenarnos de autoestima, de valor, de que sí se pueden hacer las cosas. Sin embargo, para obtener la distinción del rebozo más grande del mundo, es necesario inscribirse al Récord Guinness. Y hasta que eso no pase, el rebozo se resguarda para evitar cualquier daño. A nosotros nos cobra 22 mil dólares. Ahora estamos buscando el apoyo de la ciudadanía, de gobierno. El obtener este reconocimiento internacional dará un impulso para crear el primer museo del rebozo en esta zona. Y con ello, obviamente, también ayudaría a rescatar una técnica centenaria. En la piedad de Michoacán, con imágenes de Aldo López y Orlando Montes, Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.